El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine presentaron este jueves 8 de junio un proyecto de ley que pretende extender hasta diciembre de 2028 los efectos de la Ley de Sanciones en Nicaragua, conocida como Ley NICAAC. La nueva propuesta de Rubio y Kaine también pretende ampliar las sanciones para incluir a los funcionarios nicaragüenses responsable de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos e insta al Departamento de Estado de Estados Unidos a promover el fin de las inversiones a Nicaragua provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega Murillo de socavar por completo el proceso de elección presidencial en el 2022, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia Católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo, dijo Rubio. La NICAAC fue aprobada a finales de 2018 por el Congreso de Estados Unidos para detener la financiación de las instituciones multilaterales de crédito al gobierno de Nicaragua. El Parlamento Europeo discutirá nuevamente la crisis sociopolítica de Nicaragua el martes 13 de junio y se espera que se vote una nueva resolución de condena contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dos días después. Eurodiputados expresaron que desde hace meses vienen trabajando para debatir la resolución y esperan que la misma establezca una hoja de ruta a futuro para restablecer la democracia en Nicaragua. Desde 2018, los eurodiputados han aprobado ocho resoluciones sobre la situación nicaragüense. La última fue en septiembre de 2022 y en ella condenaron en los términos más enérgicos las detenciones de miembros de la Iglesia Católica en el país, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez. El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, o EA, insistió este miércoles 7 de junio en la necesidad de abrir un camino de diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en aras de construir una salida a la crisis que vive el país y ante la inminente salida de Nicaragua del organismo regional, que será efectiva en noviembre de 2023. Durante la presentación de una síntesis de la labor del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua realizada durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, algunas delegaciones enfatizaron en la gravedad de la crisis nicaragüense y la necesidad de una pronta solución. El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la OEA fue creado en agosto de 2018 con el mandato de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, es uno de los tres ganadores del Premio Internacional Vajla Havel de Disidencia Creativa 2023, otorgado por la Fundación de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos. Agradezco al Comité Seleccionador por este premio que me compromete a seguir haciendo de mi trabajo una herramienta en la defensa de los derechos humanos y los valores de libertad y justicia que este mundo, en especial mi querida Nicaragua, tan urgentemente necesita, expresó Molina. Pedro Molina ha sido galardonado con premios como el reconocimiento a la excelencia Premio Gabo 2021, el María Murs Cabot de la Universidad de Colombia, Estados Unidos, que recibió en julio de 2019, y el Premio a la Excelencia en Caricatura de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2018.